Dice el refrán que después de la tempestad viene la calma, y eso es lo que ha debido pasar en el matrimonio de Belén Esteban. Tras las acusaciones de infidelidad y el cruce de descalificaciones entre los protagonistas, parece que Belén Esteban ya ha tomado una decisión, y por esta razón ha vuelto a admitir a Fran a su lado. Hace unos días, Francisco Álvarez salía del domicilio que comparte con Belén con un look de lo más deportivo. Fran salió de casa con la intención de darse una vuelta por las inmediaciones de Paracuellos y disfrutar del buen tiempo. Además, parece que la casa de Belén Esteban se ha convertido en un centro de peregrinaje al más puro estilo para la turística. Sin ir más lejos, un grupo de gente se paró delante del domicilio de la princesa del pueblo para ver con sus propios ojos el suelo que pisa la estrella. Más tarde, ya por la noche, Fran, acompañado por un amigo, salió de su domicilio en coche.